Un día descubrí Que lo que yo quería está dentro de mí Lo he sacado fuera Tan tal y como era A todo el mundo Sácalo fuera Sé cómo eres Las cosas son así El mundo va pa'lante contigo contra ti Apúntate quién eres No vayas el que luego Ya no estres en el juego No pares, no pares Que todos sepan cómo eres No pares, no pares El que se parece el que muere No pares, no pares El que se parece el que muere Estoy seguro, sí Que la felicidad está dentro de ti Y te ves salir fuera Tan fuerte como era El movimiento Sácalo fuera Sé cómo eres Sé cómo eres Sácalo fuera Sé cómo eres No pares, no pares Que todos sepan cómo eres No pares, no pares El que se parece el que muere No pares, no pares Que todos sepan cómo eres No pares, no pares El que se parece el que muere No pares, no pares No pares, no pares Ustedes No pare, no pare Que todo sepa como es Que si se pare con pie No pare, no pare Que todo sepa como es No pare, no pare Que si se pare con pie No, no pare, 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 no pare. No lo sueño. No pare, no pare. ¿Vas con tú? No pare, no pare. Yeah.